¿A dónde está la música? Me voy a reír si alguna nota llego a descubrir Me dará la risa cuando al chelo le saque la camisa Ja, 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 ja Ja, 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 ja Esa es la risa, esa es la risa, esa es la risa, esa es la risa La música tiene un sobrino que es muy travieso pero vino Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor A donde esté la música estará la risa y el amor La música estará la risa La música estará la risa